Es lo que muchísima gente quiere y los que estamos aquí creo que es lo que queremos, pero hay que pensar que las cosas no son tan fáciles y por tanto el partido no está ganado. Hay que ganarlo el día 4. Entonces, si la izquierda por casualidad puede sumar, el problema principal es que el programa que se va a cumplir es el del señor Pablo Iglesias. Porque si fuera todavía el de Gabilondo, bueno, en fin, sería un programa duro desde el punto de vista fiscal, etc. No, no, pero es que va a ser el del señor Iglesias. Y por supuesto, toda esta imposición durísima que ya ha anunciado esta semana el partido del señor Iglesias, Podemos con 10 nuevos impuestos o con 4 o 5 nuevos impuestos, más otros que serán nuevamente cobrados a la gente porque los van a quitar las bonificaciones y los van a añadir como impuestos nuevos. Pero aparte de eso, hay una cuestión que es tremenda, que es el gasto, lo que van a hacer con el gasto, cómo van a incrementar considerablemente el gasto, en qué, pues una medio centenar de chiringuitos, tipo, hay un total de 13 observatorios, observatorio del hombre, de la mujer, del niño, del perro, observatorio del árbol, en fin, esto es hablar por hablar, pero efectivamente los observatorios los tienen así puestos. Observatorio significa que al final hay una serie de personas que van a cobrar por estar ahí en ese observatorio, ¿haciendo qué? Nada, informes y les van a pagar por eso. Bueno, pues se van a crear más empresas públicas, más observatorios, más comisiones, más organismos de todo tipo para incrementar el gasto y efectivamente para que las cosas en la Comunidad de Madrid, al final, porque eso es una especie de voto cautivo, al final, la Comunidad de Madrid siga siendo socialista y comunista durante muchísimo tiempo, porque esas personas que van a vivir de ese dinero subvencionado, lo que se pretende es que sigan votando de por vida a esos partidos, como ocurre, por cierto, en Venezuela.